Dragon Ball Sparking Zero, la demo, también la beta cerrada o beta abierta para que el público pruebe el juego, pon mucha atención que este video es muy interesante, antes de comenzar comenta la probare y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, hermano se que mucho tiempo estuviste esperando la demo de Dragon Ball Sparking Zero, o la beta cerrada o la beta abierta, la beta abierta sería la demo online, ok? y yo sé que mucha gente está desesperada porque realmente es difícil, muy difícil esperar el lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero por la calidad enorme que tiene, es brutal, es gigantesca, ok? es hermoso el juego, pero difícil de esperar, si escuchaste bien, hay una demo o habrá una demo, habrá una demo, sí, pero la demo que no es en línea, la demo normal, esa demo va a tardar mucho tiempo en salir, y estamos hablando que después del lanzamiento, generalmente cuando pasa un año, pero espérate, que la demo online es otro cuento, es otro chiste, muy diferente, primero hablemos de la demo fuera de línea, la que no ocupas internet, nada más la vas a ocupar para descargar, esas demos salen, en Dragon Ball Xenoverse 2 se llama Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, que es una versión gratis, que incluye algunos personajes y un par de cositas, en Dragon Ball Kakarot también hay una demo gratis, ok? también tenemos una demo gratis en, como se llama, Dragon Ball FighterZ, también, o me estoy equivocando, tal vez no hay demo en Dragon Ball FighterZ, según yo si había demo en Dragon Ball FighterZ, pero bueno, el caso es que las demos suelen salir hasta un año después del lanzamiento, las demos fuera de línea, ok? en cambio la demo en línea, la demo en línea es algo diferente, ok? la demo en línea es algo muy muy diferente en el sentido de que es por tiempo limitado, ok? la demo en línea siempre es por tiempo limitado, estoy viendo que no hay, que no hay, como se dice? no hay una versión demo de Dragon Ball FighterZ, parece ser, ok? entonces, parece ser, todo indica, entonces no todos los juegos de Dragon Ball tienen una demo, pero en el caso de Dragon Ball FighterZ, tiene muy poquitos personajes, sería un poquito raro que hubiera una demo, por la cantidad tan pequeña de personajes que tiene, entonces se entiende, pero en el caso de Dragon Ball Sparking Zero es excesiva la cantidad de personajes, si llega a haber una demo, gratuita de Dragon Ball Sparking Zero, será mucho tiempo después del lanzamiento, pero mucho tiempo después, un año o incluso hasta dos años, usarían esa demo, usarían esa demo para venderte el juego y venderte sobre todo el contenido descargable, los DLC, porque después de cierto tiempo el juego ya no vende tanto, porque ya la mayoría lo tienen, lo que vende ahora es el contenido descargable, y creo que para vender contenido descargable, Dragon Ball Sparking Zero hará un gran, pues trabajo, ahora la demo en línea, mucho se habla de una beta cerrada, de una beta abierta, antes del lanzamiento, se supone, y esto yo creo que ya te lo debes de imaginar, se supone que ya debería estar, ok? si en la Tokyo Game Show no anuncian nada de una demo, para poder probar el juego, no creo que vaya a haber una demo, una demo en línea, como sería una demo en línea, o una beta cerrada, o una beta abierta, que te ponen horario, te dan cierta cantidad de personajes que puedes utilizar, puedes jugar en línea, puedes jugar en la versión normal, contra la computadora, pero la computadora es demasiado débil, hay que aclarar ese punto, y sería como de 3 de la tarde, a 6 de la tarde, y luego un descanso de 2 horas, y otra vez de 8 de la tarde, a no sé, 11 de la noche, y así, hay distintos horarios, y duran como 3 días, nada más, esto que te voy a decir, creo que es lo más relevante, parece ser que están demasiado confiados, en cómo va a funcionar el modo en línea, porque parece que no va a haber prueba, se supone en todos los juegos de Dragon Ball actuales, ha habido pruebas, ok? desde Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Fighters, recuerdo que hubo varias pruebas de Dragon Ball Fighters, muchas pruebas antes del lanzamiento, eran estas demos en línea, y también de Dragon Ball Xenover, no sé si ya lo mencioné, si hay, también hubo una beta cerrada, aunque fue faltando 2 semanas para el lanzamiento, ahorita, ¿cuánto faltará? voy a buscar el número exacto de días que falta, ¿cuánto falta para una fecha? nos vamos a ir al 10 de octubre, ¿cuánto falta para el 10 de octubre? ¿ok? para el día 10 del 10, ¿cuánto falta? faltan aproximadamente 14 días, ya faltan 15 días, para el lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero, que no es previo, o sea, falta ya demasiado poquito, así muy 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 pequeñito tiempo, es muy raro, puede haber una demo, pero no lo creo, si en la Tokyo Game Show no lo anuncia, es que ya prácticamente tendremos el juego, no creo que haya una prueba, la verdad, la demo va a salir o no, yo creo que la demo saldrá años después del lanzamiento, o al menos un año después del lanzamiento, la demo, pero la demo en línea, creo que no va a estar antes del lanzamiento, creo, y todo esto fue causado por la famosa gira de la demo de Dragon Ball Sparking Zero, que estuvo por todos lados, menos en las consolas de la gente, que ahorita todavía falta, después del lanzamiento, todavía hasta noviembre, habrá, ¿ok? habrá más demo, por aquí, por allá va a estar la demo después del lanzamiento, eso fue lo que causó que no hubiera una demo o una beta cerrada para el juego, eso fue lo que lo causó, porque en teoría, literalmente, esto pasa como unos cuatro meses antes del lanzamiento, tal vez su principal modo de juego no es en línea, y por eso les importa muy poco hacer pruebas en línea, juegos como Dragon Ball FighterZ se enfocan especialmente en el modo en línea, juegos como Dragon Ball The Breakers es totalmente en línea, Xenoverse 2 también se enfoca mucho en el modo en línea, tal vez la razón por la que no tengamos una demo en línea, es precisamente porque este juego no tiene, pues aparentemente una versión tan importante en línea, creo que lo más importante es fuera de línea para Dragon Ball Sparking Zero, o se sabrá, tengo ciertas ideas que creo que podrían salir en Sparking Zero de eventos semanales, como ha pasado en ciertos juegos de Dragon Ball, en casi todos los actuales, incluso en Dragon Ball FighterZ, que hay eventos semanales o mensuales en los cuales puedes desbloquear ciertas cosas, puede ser que tengamos algo así, habrá que esperar un poquito, pero bueno, en cuanto a una demo fuera de línea, ya les dije que falta mucho, pero una demo en línea, si no lo anuncian en la Tokyo Game Show, ya no lo van a anunciar en ningún momento, ok, así que no se hagan muchas ilusiones, ya falta muy poquito, esperen, esperen a que salga, sí creo que es un error grande no haber puesto una demo en línea, porque eso ayuda bastante a mejorar la calidad del modo en línea, precisamente, pero, hemos visto algunos gameplays del modo en línea, parece funcionar bien de momento, lo que sí está un poco mal, creo yo, es que, es probable que de momento, acá en Latinoamérica, en México, en donde ustedes estén, es probable que no funcione tan bien como en Japón, o como en Estados Unidos, ya que no estamos tan avanzados en ese sentido, no sabes qué va a pasar cuando juegues con alguien de muy lejos de donde tú vives, no sabemos tampoco, habrá que ver, entonces, una recomendación, va a sonar raro, porque yo tengo Xbox, pero creo que una, si tienes la elección de en qué consola jugarlo, sería en Play, en Play creo que habrá más jugadores para poder jugar contra ellos, la versión, la mejor versión, si tienes una supercomputadora, siempre va a ser la de PC, y es simple la razón de por qué, siempre va a ser mejor en PC, porque en PC, vas a tener los mods, y todo eso, si esta semana, no anuncian la demo, no habrá demo, digo perdón, bueno la demo en línea, no habrá demo, ok, si llega el día lunes, 30, y no anuncian una demo online, no habrá, es muy poquito tiempo, ya no tendría mucho caso, pero bueno, lo que sea por jugar antes, verdad, aunque sean unos días antes, ah, qué bonito es Dragon Ball Sparking Zero, le tengo mucha fe, en la calidad, han mostrado ser superior, a lo que creía, el modo historia, necesitan entenderlo, creo que voy a hacer un video al rato, del modo historia, que creo que necesitan entenderlo, porque es muy, muy fuerte, ok, es muy, muy fuerte, el modo historia, algunas personas, ven imágenes, del modo historia, y se desilusionan, porque no, no entienden muy bien, del modo historia, yo simplemente, van a saberlo, ok, van a saberlo, la, la otra cosa, va, va a ser interesante, cuando lo vean, pero bueno, al rato les enseño ese video, en este mismo canal, con respecto al modo historia, si no hasta mañana, no estoy seguro, si lo voy a subir hoy, o hasta mañana, ese del modo historia, pero lo que si estoy seguro, es que hay mucho, hay mucho de lo que, se debe de hablar, del modo historia, que la gente no logra, captar a la primera, y de eso hablaremos al ratito, nos vemos, hasta luego, cuídate y bye, suscríbete.